Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tepej y del Río localizaron dos trailers conectados a una toma clandestina de petróleos mexicanos, Pemex, desde la cual ordeñaban combustible. El hallazgo se dio a un costado de la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 73 más 800. Según los reportes oficiales, fue una llamada anónima la que alertó que los dos camiones de carga, color blanco con remolque tipo caja seca, se encontraban ordeñando el ducto de la empresa productora. A la zona se desplegaron elementos policiales, quienes localizaron las dos unidades, las cuales fueron abandonadas por sus tripulantes. Al inspeccionar el lugar, los policías confirmaron que estos se encontraban conectados con una manguera a una toma clandestina cercana. El sitio fue acordonado para dar intervención a elementos federales y personal de seguridad física de Pemex, a fin de realizar la reparación del ducto.